y por qué si estamos grabando bueno entonces muchas estamos aquí ahora en esta hermosa mañana y estamos que vamos a hacer otro juego no ven algo diferente en la cara en la cara del iván felicidad como la lombriz y cómo se llama este juego el nalgazo vamos a conseguir a tragar la lana hija qué bueno para buscar las cosas el nano ap entonces te vamos a amarrar este las cosas uy perdón vaya si ustedes lo van a amarrar como ustedes quieran amarrar ustedes van a salir en carrera queriendo pero luego no voy a querer que hayan trompadas ni nada de eso como así como 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 así como así como dijo no se van a poder como la otra lo van a dar lo mismo pues y qué dicen los papeles ahí van un montón de cosas son sorpresas pero de bailar nada de eso no nada de eso ah pues los 100 ajá los 100 híjole por qué no vine vaya agarren una cada una con papel y una que no lleve ah la mía no llevan ni una bien ahí eran seis y amarres en el piecito ay no aquí todas se han salido bien infladas ¿qué la tiene? y si era dos diapos por aquí no ey pero nos van a patear las uñas y nos los uñieron mira esta tiene números 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 yo no sé tiene papelito papelito nadera tiene el número ¿cuál agar? no sé a mí lo van a dar como las dos el que está ligerito me lo apujo para ver bastante porque ya si uno llega de último ya no le siente nada de grasa ¿a dónde hija? ver como juegan pues no le siente nada de grasa eso sí cabal a mí me gusta ahí desde el principio para darle grasa porque ya de ahí ya no cabal es así y las dos tiene que caer una solo una de allí se amarran la otra aquí en la cintura ah la cintura en la cintura cobertura primero es la que no tiene nombre vaya una en la patricia y la otra este la donde usted quiera bueno pues estas hipotas se están preparando la Carla ya tiene hasta el bolsón ya para llevarse un premio ahora se está rifando un samsung el 6 es más este samsung se está rifando para el que gane ahí está el premio en los globos yo no sé quién es el que va a ser la premiada de llevarse el samsung el s6 el es más yo quiero el iphone 10 es finísima por cierto un poquito quiere hija me lo dejé ya me lo voy a mandar salud que le va bien ahí ahí no se deja pasar los coles salud chinga con las patas juntas con las patas atrás como igual el cipitillo con las patas ahí para atrás yo no puedo decir las patas juntas pues que ande con cuidado pues yo estoy pegado en la primera cámara ando porque aquí lo eh pum 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 con cuidado con cuidado con cuidado yo a mi hermano lo hago y detrás tienes que ir a medir es que fuera es muy sojable detrás como prefieras que la quieras adelante no de acá me estaba sojando la sangre me estaba sojando la sangre jajajajaja jajaja ay Enterla ¡no le vaya a sojar la sangre! No puede decir es la sangre del pie después Jajajajajaja por eso sí es muy alto me lo estoy pegando 잘못 no expectancy de él A que nos avviente mas primero vayá vamos a la cintura A que no se viente más primero O como así A que llegue la de bulking Que ahí no hay que dejar de explotar tan fácil Aquí va a ser por pareja Ajá, por pareja Va, porque no hay seis cabales No es que así por pareja Usted va a decir, yo me voy a arreglar con aquella No, pero así todas mejor juntas No, porque no tenemos pareja Pero las cuatro no quedan sin pareja O yo Vaya Aquí la de la pata Vaya, primero este Primero ustedes lo que tienen que hacer Es lo siguiente, vaya Se van a explotar las que llevan arriba Primero De ahí la de la patita, porque la de la patita va a costar menos No, pero no la de la pata No, pero duele, la de la pata Usted va a elegir a su compañera La que a usted más le guste Que no, todas revueltas ¿Ah? Que no todas revueltas No, hombre, no, hombre, revueltas no ¿Por qué? Que tienen que poner las pilas, muchacha Que todas revueltas, no Ah, no, hombre, no, vaya Usted va a elegir con quién se va a topar Y por qué Y la flaca ya anda amarrada Y miren, pues, otra pregunta Y la de atrás, ¿cómo es el...? ¿Qué? Que le cae que se subía arriba Sí, así de... ¿Por qué no se la ponen adelante mejor? Y se abrajan y se explota Ajá, las dos, las dos Por la espalda se pone más bonito Sí, por la espalda se pone más bonito No hay la baja de lo que vamos a hacer Ah, sí, o que por la espalda así van a... Dale, pues Porque ahora lo vamos a botar con mucho Y como si ella la tiene que tener para este lado Porque así la toma Ajá, sí, es explotarla A la cuenta de uno... Dos... ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué nervios! Ah, ustedes van a hacer lo que a ustedes más les guste Explotar vejigas Yo vi que las flacas andaban explotando todas las vejigas Que hoy tiene que darse gusto Más que la mayoría andan llinadas A todos le van a sacar los uñeros ahorita Ah, pues a la cuenta de uno No, 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 quítense las uñitas Porque no se van a molestar los deditos Los deditos Los deditos Ah, pues a la cuenta de uno No, 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 no Ustedes se pueden ver No pueden correr para que no se las exploten Toda su misión es explotarla A la cuenta de uno A la cuenta de uno Espéreme, espéreme, espéreme Para que le quede más espacio Vamos a despejar más la pista Vaya pues Entonces El juego comienza El juego comienza En tres Hoy sí ya El juego comienza En tres Dos No, no, así no Esto comenzará en uno Esto comenzará en uno Si hubieran empezado ya No dije yo Esto comenzará en uno Dije yo Esto comenzará en uno Dos Y Dos Tres Ya, ya no Tres Ya, ahí tiene Ay, Dios Vamos, Estela Vamos, Estela Brínqueles, Estela Brínqueles, Estela Estela Brínqueles Brínqueles Brínqueles, Estela Brínqueles Vamos a ver Dele, 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 dele Dele que no hay Dele que no hay tela 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 Vamos, vamos, la de espalda, la de la espalda La de la espalda Bien, así, así, así Dele, dele, que la flaca ya le estoy yo Vamos, vamos, vamos Bien, bien, bien Hay el que usted quiera recoger Dele, 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 dele Dele, dele, dele Va, va, va Vaya, aquí está otro papelito Usted ya recogió el suyo, ya Estela Vaya, déjese allí, porque Vaya, flaca, vos ya recogiste el tuyo Aquí está uno, mira, flaca Vaya El suyo creo que lo anda todo ¿Cómo dice? Que le hagas como un gato ¿Quieres ver? Ese es el papelito Que le hagas como gato ¿Cómo le hacen los gatos? ¡Meow! No, quiero ver ¡Meow! Dice que camine como ¡Pato! Que camine como pato Vaya, que camine como pato No, pero es que agachada, agachada Agachada, hija Puro mono le hace Ve, y nosotros, pues Vaya, y ustedes A mí me valió que cante una canción ¿Cuál? No me puedo ni una Cualquier canción, la que usted quiera Y papelito Y usted, Daisy, ya les alijo un papel Y eso Y se hacemos un muñeco Pero qué feo canta Fátima No me voy otra vez Yo que largo como peca No me puedo ni una Quiero ver Ya no estoy Ay, me quedó la No, ya está Es tuya, pues Anoche salí con los amigos No, no, no No, no, no Con la mano no me vale No, pero yo estaba descuidada Pero con la mano la desplotó Vaya, entonces Y papel, pues Ahí está Creo que está No, ese no es mí No, hombre No, que a mí me trajeron a vos Yo me la traje Oye está uno No, pero el de Alibán es por aquí No, por aquí juega Pero es un culo de volador, eh Y, pues, que me la desplotaron a mí Es que como la esterita Es que el mío me la desplotó allá ¿Y cómo le, cómo dice? El mío, ¿cuál es ese? El mío aquí me la desplotó Pero ese es mío ¿Cómo dice? Bah, yo no sé Es que dos papeles están ¿Y cuál es el mío, pues? Que le haga, dice, puro, puro Que ladre como perro y que baile Ajá, va Vaya, que baile, ¿de quién es? Ah, vaya, vaya Vamos a ver Aquí tenemos a Nia Dexi Que le va a hacer como un animal Este... ¿Cómo, cómo, cómo le va a hacer a usted? ¡Mirio, que nada! ¡Ja, ja, ja! No, no, chuchita, no ¡Woo, woo! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo voy a cantar una música No, no, no Ah, pues vas a bailar A ver, dale Vaya No, mejor yo voy a cantar Va, pues Ah, no, ya lo cambiamos No se pueden cambiar los papeles Ey, no se pueden cambiar los papeles Ajá Sólo que la flaca puede cantar Y ya iba a cantar Si hacen un muñeco Dele, pues, dele, pues No, 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 no Vamos a cantar un pedazo Un pedazo, ¿eh, pa? Ajá Dice, sí Va, pues Es que me da pena No di la canción Va Pate que este calor No me de la canción Ya aplaudió No di la canción Sí, ve Dice Cánteme Anoche salí con los amigos Tuve descontrol Wow Venga, no te rías, pues Dale Quiero ver Ah, dice Bebí toda la noche un trago Y sin querer tomé demasiado Llegué tipo 12 a la casa Ya me quemaba el sol Wow Quiero ver Como de seguida Ay, Dios ¿Cómo iba? ¿Cómo? ¿Cómo iba? ¿Quién? ¿Qué quiere ver? Vamos a cantar otra vez Ay, Dios En el siguiente video Y esto se llama Las Chicas de Supervisual Las Chicas de Supervisual ¡Gracias!